¿Esto que son? ¿Zurullos? ¡Esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Que esto es un desatascador! ¡Esto es un zurullos, tío! Pero con forma de chorizo, ¿no? ¿Habían tirado hamburguesas? ¡Sí, claro! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con TheRankoLiOli ¡Hola! Y en el día de hoy vamos a escapar del baño porque nos hemos quedado aquí encerrados con un váter y todo muy turbio Es como el que había hace tiempo, pero como que es nuevo ¿Vale? O sea, no sé si es nuevo o nuevo de hoy de ya, pero es reciente porque yo esto no lo había visto. ¿Tú lo habías visto? ¿A que no? No, no. Pues es nuevo para nosotros. Y nada, pues vamos a escapar a ver qué tal sale. Voy a ver si lo hago más rápido ¿Qué tal? Oye, que tal? No, no, en verdad no porque no es una carrera y se escuchó en tu vídeo de fondo Oye, oye, oye ¿Quién tiene una silla de mimbre en el baño? No lo sé, pero cestas de mimbre Sí que he visto, eh, en los baños Ah, vale, que las manchas Estas se las pisan, son manchas de No sé, tío, es como de caca De moco, de sangre, vamos a poner Y la otra de caca ¿Y lo amarillo de qué, tío? De pipi De pipi en la camiseta ¡Ah, qué asco! Hay una araña, la araña que araña A ver qué dice Eh, tío, que vamos a dao Vale, no entiendo nada No me deja hablar de nuevo Espera, me aparto, ahora dale Y dice ¡Salta en la escoba! ¿Cómo saltamos y está a tomar por saco? Y camina hacia La esquina de la de esta Vale Tenemos que ir por la esquina de la De la silla de mimbre Ya Chicos, no olvidéis que si os gustan los Sobis, tenéis que dejar un buen like Y que tenemos canal de tweets En la de script sao Y un discord donde podéis entrar todos también Ahí está Hola ¡Halu! Aquí ¡Uy, uy! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Oye, ¿por qué tienen una zona con lápices y reglas Y cosas en el baño? ¿No es un poco raro? O sea, yo realmente No sé, en nuestro baño no hay tantas cosas Y miras en plan Donde Donde te lavas los dientes y eso ¿Donde me lavas los dientes y eso? ¿Qué pasa? Tío, podrías lavar los platos ahí y todo O sea Ah, vale ¿Por aquí? ¿Hay que ir por aquí? ¿No? Ah, vale Claro ¿Pero tú vas por arriba? Ah, yo qué sé Porque sí Ah, ¿qué? Porque eres guay o algo A mí me ha tirado, ¿eh? Hacia la parte de abajo Ay ¿Qué es? Ay Colgate Basta de dientes Tiene que ser colgate Totoro, toro ¿Tú te has dado cuenta del pedazo de cepillo de dientes que tiene? O sea, con eso te puedes lavar la cara, el pelo Y vamos, el cuerpo entero, justamente Si lo pones a escala, más o menos está bien, ¿no? Bueno, claro Porque el hombre que vive aquí tiene que ser gigante Pero si lo comparas con nosotros Oye, Lía, ¿puedes dejar de morderme los cascos, cariño? Estaría genial si lo hicieses, ¿eh? O sea, si dejases de hacerlo Eh Eh A ver Tío, no llego a esta, ¿eh? Ahora Uy, uy, uy ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué le ha pasado a esa señora? No lo sé, tío Empecé a escuchar Venga, venga No Espera, espera, espera Que me puedes llevar, tío Ven para acá Mira, mira Uy Joder No Vale, nada Avanza tú Está llorando el gato, tío Otra vez ¡Ah! Súbete Es que no veo mucho con tu cabeza Que no, tío Que es muy difícil Si ya me es difícil Aunque no estés tú encima Imagínate estándolo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lía, que estás liando, por favor Lía la lía Eh Eh Uy No No, no, no Eh Oye, 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 oye Me salta aquí una cosa Que no puedo quitar Ahora Que te ha saltado Ah, que es que hay que hacerlo así Me ha saltado Que compro una cosa Para pasar el nivel Si me he quedado atascado Y no se quitaba, ¿eh? Se ha quedado ahí Por los siglos de los siglos Tío, vas mal lento así ¡Ey! Qué estrés verte, ¿no? Qué estrés verte a ti Pírate Oye No te pases que yo no me he metido con tu cara Yo lo único que he dicho es en lo que estabas haciendo Desgraciado Yo estaba caminando ¿Por qué tienen arañas en el baño? ¿Qué pasa? Que no limpian Limpian como de Ranky Por eso hay arañas Les gusta en plan el... La uveda ¿Esto qué es, tío? No quiero comprar Tío, no paro de morir Espérate Tengo problemas Quítate No me sale para quitar ¿Cómo lo quito? En lo de la compra Te tienes que esperar ¡Eh! ¡Tío! Vale, ya lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Avanzamos A ver, ¿qué más cosas podemos sacar en claro de este baño? Es que el agua sale por la parte de fuera ¿Vale? Esto es algo maravilloso ¿Están locos? Porque el agua, por alguna razón Que desconozco, está saliendo por la bañera Y tiene forma cuadrada Y queda muy mal ¿Por qué habéis hecho esto? Por favor ¿Eso qué es, tío? En verdad O sea, eso es ¿Eso qué es, tío? ¿El qué? Eso no es agua O sea Sí, es agua, amigo ¿El qué? Esto de aquí Joder, es gato Que hay agua Si haces la cámara para atrás Por la parte de la izquierda Hay agua que se va a salir ¡Ay, es verdad! Eso, vale, vale Pensaba que decías la línea esa por la que se camina No, ¿por qué? ¿Por qué estoy saltando todo el rato? ¡Tío! Salta ya y deja de dar por saco Espérate Me estoy esperando a que pegue el saltito así alto ¿Sabes? Vale ¿Qué quieres, hija? Que el mío no salta Bueno, esto es difícil, ¿eh? Venga 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 Vale Ah, vale Que si llegas ahí ya se puede ¡Uah! Venga, él lo confía en ti No No Te he visto Voy a abrir al gato mientras mueres Pensaba que iba a faltar Mucho Pero ha saltado un poquito, tío Venga, venga Venga El Pato Estoy en ello Pero no salta a mi muñeco Madre de Dios Pues me escucho doble, tío Ahora, ahora Venga Ay, por Dios Y esa no salta, ¿sabes? ¿Por qué? Salta unas cuantas así de golpe A ver Ahora Venga Madre de Dios Vale Lo tienes, lo tienes Por Dios ¿Quieres que vaya que lo haga? Ay, por Dios Vamos a bailar Como suele hacer el parreise Como suele hacer el parreise de mí ¿Es lo mismo? Pa, 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 pa Salta Pato, pato Pato, 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 pato Salta No salta Salta, bicho Salta Es que yo no estoy saltando A la primera que salta grande Salta otra más Salta solo, tío Dale el espacio Dale el espacio Ve dándole, ve dándole Que eso funciona Pero cambia de posición Si ves que no salta en un lado Ahora, corre Es igual en todos sitios Mira, el siguiente no ha saltado Pero si es que salta Si no te mueves El siguiente no ha saltado Como has dicho Se va a morir otra vez Venga, venga Salta alto Más alto Más alto Que no quiero comprar esto Pesado Más alto No salta más alto Ahora No hacía ni falta, tío Madre mía Cago en la leche Madre mía de rank Llego a saber Que si llega saltando normal Esto que son ¿Zurullos? Espérate 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 Que esto es un desatascador Esto son Zurullos, tío Pero con forma de chorizo No sé Habían tirado hamburguesas Sí, claro Venga Sí Engállate Ay, qué asco Por favor Pero quién ha hecho este mapa Qué cosa más guarra No, mira La caca está ahí atrás del váter O sea No, esto es caca, tío Porque es un desatascador O sea A mí no me engaña No, que no, que no Que la caca está ahí Y encima cagan fuera del sitio Pero por qué la gente es tan marrana Que si caga por ahí Que si caga fuera del sitio Que si ahora vamos hacia un váter No me hace gracia, eh No me hace gracia Ay, por favor Tiene como un coso de que Hay que... Cómprate el unicornio Guau Me he muerto ¿Cómo has llegado? Quita eso, hombre ¿Cómo has llegado? Eh... Seguíte la flecha De la muerte No decía eso Pero gracias por tu no ayuda Estaba subiendo el rollito El papel Y no podía llegar Uy ¿Qué haces ahí abajo? Me he saltado uno Me he saltado uno Creo que hunda el pánico No Sube ya, güey Otra vez Vea, tío Vale, lo tengo Ahí, el picharraco ¿En qué nivel estás tú? En el 22 Vale, es el 24 Ahora ¿Y ahora salta para acá? Hola Ahí está Ay, para adentro, amigo Qué ascazo Ascazo grande, eh No veo nada ¿Me puedo mover? Sí Tío, me he muerto Porque eres malísimo Ah, vale Tengo que hacer La cámara más cerca Venga, venga Esto es ronda flash Es que veía el techo ¿Sabes? En el váter hay un zombie Por alguna razón Que desconocemos todos Pues lo ha tirado por el váter Hay galletas cookie Lo pilló de pequeño Y cuando se hizo más grande Y se quería comer a la gente Pues ahí está Hay corazones Hay corazones Como la gente que tira ahí los peces Tío Hay corazones Mira Hay huevos ¿Por qué hay estas cosas Dentro de un váter? No Son gofres Son gofres manchados de caca Qué asco Corazones Un huevo frito Un tubo gancito Te espero, te espero Que esto es lo más guay Un montón de huevos Sí, estás repitiendo Lo que yo ya he dicho Hay huevos ¿Has dicho lo de los huevos? Sí He escuchado Lo único Y de hecho He dicho huevos Y luego Luego he repetido ¿Por qué hay huevos Dentro de un váter? Ah, no tengo ni idea Tío Mira, estos ya me parecen Más normal ¿Ves? Hamburguesas Y una caca Vale, vamos Por aquí Una, dos Y tres El perro de la vecina Mira cómo ladra Exacto ¡Ah! ¡Lo tengo! Sí Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Esto es el final ya Tío Vaya caca de final Al final Hemos acabado en una tubería Están súper cutre ¿Esto qué es? Volver al principio Ah, bueno Pues vale Da igual He llegado Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Que os lo paséis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis de pasaros Por el canal de Terran Que está en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo Hasta la próxima Y chao, chao ¡Adiós! ¡Mua! 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 ¡Mua!